Respira a tu propio ritmo. Poco a poco, entre inhalación y exhalación, tómate un breve descanso, manteniendo el aire en tus pulmones. Ahora, mantente inspirando durante 3 segundos. Aguanta el aire en tus pulmones 3 segundos más. Y luego, libéralo por tu boca como si quisieses soplar un globo durante 3 segundos más. Esta vez, vas a inspirar durante 5 segundos. Aguantar 5 segundos el aire en tus pulmones. Y luego, liberarlo por boca durante 5 segundos como lo hiciste la vez anterior. Sigue respirando de esta manera, de forma calmada, escuchando tu respiración. Si te concentras, puedes escuchar dentro de ti los latidos de tu corazón. Te invito a repetir este ejercicio tantas veces desees durante el día.